Chicos, buenos días, estamos a sábado, hoy, y ahora no es muy pronto, de verdad, no me he despertado muy pronto, porque básicamente el gimnasio no abre tan pronto, son las 8 y 07, y hoy vamos a hablar de un tema que yo personalmente persigo durante mucho tiempo, y seguro que mucha gente de aquí que me está siguiendo también le interesa, y es como despertarse sintiéndose que nadie de ahí te para. Ahora, sí que es verdad que no sé realmente la fórmula exacta para sentirte siempre así, pero sí que son los principios que te van a llevar a sentirte así, y que yo te puedo decir que a mí me han servido, y que a lo mejor a ti también te sirven. En primer lugar, aquí como estás viendo, estoy aquí durmiendo, y siempre, 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 intento dormir mínimo entre 6 horas y 45 minutos más o menos, hasta 8, que sea franja, porque sé que dormir menos de eso significa joderte el día siguiente, o sea, ya eso está segurísimo, ¿vale chicos? Entonces, el primer paso para que tu mañana sea invencible y para que seas invencible por las mañanas es descansar, descansar chicos, por favor. No se os vaya la olla con la hora de echaros a la cama, si queréis despertaros pronto, tenéis que echaros a la cama pronto, es que es imposible, si no, primer paso para ser invencible, descansa tu cuerpo, si no, mal, ¿vale? Así que nada, no nos hemos despertado ya, vamos a ducharnos, vamos a ponernos un poco ready, probablemente voy a salir un poco antes de ir al gimnasio, porque ahora a las 9 y tenemos una horita aún, y os sigo contando. Segundo paso para ser invencible por las mañanas. Ya, pues yo os he dicho que el primer paso es descansar, y el segundo es despejarse. Ya sabéis que yo soy un gran fan de las duchas frías, pero vosotros podéis, a lo mejor si os sirveis simplemente con el grifo, y agarráis un poco la cara bien, pero yo las duchas frías, la verdad es que es el mejor método para despejarte, ya no solo la cabeza, sino el cuerpo entero, porque está a una temperatura caliente, y con el frío lo que haces es despertarte. Me van increíbles, soy un gran fan de las duchas frías, y les recomiendo totalmente, tengo varios vídeos en el canal hablando sobre eso. Primer paso, como habéis visto, descansar. Segundo paso, despejarse. Ahora vamos a leer, y luego lo vamos a entrenar a primera hora, que el gym abre en 45 minutos, y venís conmigo, ya veréis. Aparte de parecer que estamos en Silent Hill, una cosa que también me gusta tratar es que es muy importante ya organizarnos un poco, aunque sea tener en la cabeza claro cuál va a ser el plan de ejecución por la mañana. Una cosa que podemos hacer para sentirnos súper inútiles, ¿vale?, y que no queremos que pase, es no tener nada planificado y que nos despertemos y digamos, ya, ¿qué hago? Entonces, os lo he dicho en bastantes vídeos que el cerebro es súper vago a la hora de tomar decisiones, y si nosotros le dejamos a hacer la posibilidad de poder elegir qué hacer o qué no hacer, lo que va a hacer va a ser procrastinar, va a ser coger el móvil, mirar Instagram, ir tranquilamente a desayunar, decir, bueno, si realmente estamos a fin de semana tampoco hay mucho, pero sin embargo, si tú te organizas ese fin de semana, y tú te organizas todo lo que tienes que hacer durante esos días, y todo lo que tienes que hacer durante esa mañana, va a ser despertarte, habiendo descansado, te despejas y ya tienes clara la ruta de acción que vas a hacer durante esa mañana, lo cual va a ser tremendamente importante a la hora de hacer de que el cerebro no piense, no tome decisiones y simplemente sea actuar, actuar, actuar. Y vamos a coger ese momentum, que es la fluidez a la hora de hacer acciones que nos van a llevar hacia nuestros objetivos, y ese momentum nos va a hacer que nos cunda más, entonces, muy importante, dedicar algo que sea 10 minutos antes de dormir, o 10 minutos el día anterior, para tener un poco claro cuál va a ser el plan de acción del día siguiente por la mañana. Chicos, también tenéis que tener en cuenta la importancia que tiene para sentirte súper súper bien, y súper, lo que os digo, invencible, es el hecho de sentiros productivos, sentiros ya realizados. ¿A qué me refiero con esto? Como habéis visto, yo siempre empiezo los días haciendo deporte y leyendo, o escuchando podcast, o escuchando biolibros, con el objetivo, ya no es solo el propio beneficio en sí que me da el hecho de leer esos libros, o escuchar esos podcast y tal, sino por la sensación de sentirme que estoy creciendo, sentirme ya mejorándome a mí mismo, desarrollándome. Eso es realmente una clave, porque al final, una cosa que a nosotros nos hace sentirnos invencibles, es nuestra confianza en nosotros mismos, y cuanto más nos desarrollamos, más nos metemos, digamos, nutrientes, traducido a la hora de información, o traducido a la hora de deporte, pues mejor vamos, y mejor va a ir esto para esta sensación de estar confiantes, o sea, de tener confianza en nosotros mismos, de sentirnos poderosos y de sentirnos invencidos por las mañanas. Así que eso, por las mañanas os recomiendo, aparte de los principios que os he dicho, también formaros y hacer ejercicio. Dos claves brutales. Segundo punto, la comunicación. Este es un punto que a lo mejor habréis escuchado mucho en estos temas de amor, etc., es al final poner sistemas en su lugar para que todos los posibles problemas y todos los posibles conflictos que vayan a salir de cara adelante en la relación sean muchísimo más fuertes. Y además, cuanto más problemas saldéis, cuantos más problemas superéis, porque al final, chicos, esto es una realidad. Las parejas de Instagram que veis vosotros todos los días, eso no existe. Entonces, es normal que haya disputas, y es muy importante cómo nos comunicamos en esas disputas para solucionarlas y para que no vuelvan a pasar, o para que en el hecho de que pasen en un futuro, sepamos ya el protocolo de actuación y sepamos ya cómo solucionarlo. Y bueno, chicos, estamos ya vestidos y nos vamos a ir ahora de casa, porque ya hemos acabado, ya habéis visto que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer por la mañana, ya hemos terminado de trabajar, y como es sábado al final, también hay que divertirse un poco, ¿ok? Entonces vamos a salir a dar una vuelta, y ya esto lo dejo para otros vídeos, así que si quieres ver más vídeos sobre mí, sobre mi vida, sobre cómo compagino todo, suscríbete abajo en el canal y unite a la familia Anatolia Student, la familia que piensa diferente al resto de estudiantes y al resto de adolescentes. Y chicos, no me enrollo más, espero que os haya gustado, da like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta donde esté, vigilo y haz el cambio. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!